DJ Rowling Brass DJ Rowling Brass DJ Rowling Brass DJ Rowling Brass ¡Ahí! ¡Vente! ¡Sale! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No me confundas conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Luz, es bien! ¡No! Supe que el cerebro de María explotó por... ¡Oye, Matías! ¡Tengo los medicamentos! ¡Muy bien, Dani! ¡Tráelos a Barrial! ¡Date prisa! ¡Es por el bien de Italia! ¡Te veré pronto! ¡Vete a la mierda! A ver el aceite. ¡A ver la建va de la avenida! ¡Me toca a los amos! ¡Me... ¡Silio! ¡No! ¡Oh, ya tú! ¡No! ¡No! ¿Cuál es tu problema? Esto es Radio Verdad, la Estación Nacional de Yara. No me dijeron que se reunirían. Está tan callada. Sí, vaya reunión. Debemos atacar al doctor. Tú debes quedarte aquí. Debemos irnos. No los vamos a abandonar. No. Máximas Matanzas es Libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto inspiró a miles a unírsenos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El Viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo. No irá a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Estevez, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallarse tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paolo. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Vamos. Decide, Dani. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están... Necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego visitaremos al doctor. Chorizo, ven. ¡Lindo perrito! Lindo per Uber Oh... ¡A***. ¡Ah! 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 ¡Me quiera! ¡Ey! ¡Me dieron! ¡Ayúdame, por favor! ¡Voy para allá! ¡Me dieron! ¡Ajúdame, por favor! ¡Ya estás bien! ¡Qué rezo, nos vemos! ¡Me salvaste! ¡Vamos, rata! ¡Qué rico! Después de todo, sobrevivo a esta guerra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué linda casa! Pero un verdadero yarano tiene sus preconcencias. Debería revisar. Oye, soy Paolo. Pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio. El come mierda hizo miles de experimentos retorcidos con los parias. Hasta con niños, Dani. Es un maldito loco. Y todo para conseguir más dinero para mi vida. ¡Coño! Debo atrapar a ese pedazo de mierda. Lo harás. Suerte. Debo desactivar la alarma. Debo desactivar la alarma. ¡Dale, chorizo! ¡Dale, chorizo! ¡Vamos, chorizo! ¡Vamos, Chorizo! ¡Mátalos, muchacho! ¡Regresa, Chorizo! ¡Ataca, Chorizo! ¡Chorizo! ¡Te dieron! ¡Vale, Chorizo! ¿Quién coño son esos guerrilleros? Paolo, ¿me enviaste refuerzos? Sí. Que ellos se encarguen de los soldados. ¡Concéntrate en encontrar a Sergio! ¡Gracias! ¡Por ello, Chorizo! ¡Chorizo, regresa! ¡Vamos, Chorizo! ¡Vamos! ¡Tiene que estar bien! ¡Se encontré! ¡Infocente! ¡Vamos, Chorizo! ¡Andando, Chorizo! ¡Necesito refuerzos! ¡Dale, Chorizo! ¡Ese come mierda no está aquí! ¿A dónde se fue ese imbécil? Debería buscar pistas por aquí. ¿Algún tiene un cigarrillo? ¡Chorizo! ¡En marcha! ¡Mátalos, muchachos! ¡Mierda! ¡Chorizo! ¡Mátalos, muchachos! ¡Suscríbete! ¿Con quién has estado hablando, Sergio? Sergio, soy Edgar Reyes. Los guerrilleros van por ti. Ven conmigo, aquí tendrás la protección que necesitas. Castillo no puede perderte, y yo tampoco. Todavía nos quedan muchas pruebas por superar. Le avisaron al hijo de puta. ¡Me cago en su madre! ¡Se escapó! Matías, alguien le avisó al doctor que vendríamos. Sergio escapó. ¡Maolo y yo vamos en camino! ¡No dejes escapar ese miserable! ¡Es un maldito asesino! ¡Eso me voy alo Exploramiento! ¡Vento! ¡Se tengo! ¡Cámonos, Señor! ¡Por aquí! ¡No vas! ¡Cámonos, pues! Debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando en su bote Ahí está ese verdadero yarano de mierda ¿Crees que puedes escaparte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está ese verdadero yarano de mierda ¡Te tengo! ¡Cárgate! ¡Carajo! ¿A dónde matará por esto? ¿Sabes cuánto vale este auto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te tengo, hijo de puta! Conmoción gradodoso superior, laceración, hombro dislocado... ¡Matías! Déjame adivinar. ¿Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor? ¿Dónde coño está el doctor? ¡En el centro de procesamiento de Vivir o Edificio 13! ¡Qué carajo, Paolo! ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? ¡Nada de esto! ¡Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él! ¡Que se joda! Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Coño! Dani, ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de Biovida. Atacaremos al doctor en su casa. ¡Ya era hora, carajo! ¡Vamos a matarlo, Dani! Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. ¡En su jodida billetera! ¡Vaya, Paolo! ¡Sí que me hiciste feliz! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso muchacho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.